La Casona La Casona La Casona Hola gente de Guayaquil Les vamos a contar lo que hacemos en la Casona Estamos sacando fotos Fotografías tenopeicas Para sacar las fotos Tenés que tener un frasco o algo Un recipiente o algo Una caja Lo que tenés que hacer es pintarla dentro de un color oscuro Todo va en negro Y después vas a un cuarto oscuro Y pegás la foto Pegás el papel blanco A la caja Porque si lo haces en un lugar donde hay luz El papel se revela No sirve Después agarras un papel aluminio Cuadradito Le hacés un punzón Le hacés un agujerito con un punzón Y sacás un estenopo Que tiene la caja Y depende del tiempo que hay Ahí calculás los segundos Que necesitas para que El clima Claro, los segundos que necesitas para que Para que la luz entre en la caja Andá Casona 1 Toma 11 Acción Hola gente Soy María Estamos en el taller de fotos tenopeicas En la casona de Varela Hola amigo de Pink Hole Guayaquil Le queremos agradecer la invitación a la exposición De fotos tenopeicas Y el 28 de abril Espero que vayan en el Museo Nortos Presley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!